Sin más alternativa, vendedores ambulantes de la región ponen en riesgo su vida al no permanecer en confinamiento domiciliario que tendrían que obedecer para prevenir un posible contagio de coronavirus. A cierta hora del mediodía, hombres y mujeres salen a las principales avenidas de la ciudad a exhibir sus productos, entre frutas, verduras y artículos del hogar, son los recursos con los que cuentan para ganarse unas monedas. Tal es el caso de José, un joven que se gana el sustento con la venta de verduras sobre el Boulevard Rosales en Los Mochis. Consciente de lo que se vive, señala que no tiene otra alternativa para poder surtir la despensa de su hogar. Comenta que desafortunadamente no cuenta con el beneficio de un empleo estable que le permita no laborar durante la contingencia y obtener ingresos. O sea, vamos al día también, tenemos un sueldo fijo o un salario que aunque estemos en la casa, estemos ganando, tenemos que salir a ganar el pan de cada día. Además del riesgo, se han enfrentado a la baja demanda de clientes, pues al parecer la ciudadanía se encuentra atendiendo el llamado de no salir a las calles. Ahorita pues está un poco mal la venta, pero ahí va sobreviviendo uno, la comida nada más, no sale más. La peor de la situación podría llegar al anunciarse la fase 3 por COVID-19 en Sinaloa, la cual se espera en los próximos días por el incremento de casos positivos, según lo dio a conocer el secretario de Salud del Estado, lo cual podría poner en peligro no solo su salud sino la de los habitantes, ya que ni siquiera cuentan con las medidas de prevención necesarias. Kenia García, Meganoticias.